Entre los familiares del fallecido estilista y su señora madre, uno de los que más se ha visto afectado por todo lo ocasionado ha sido sin lugar a dudas uno de los hijos de Johnny Erleal, el menor que muchos hemos visto a través de diferentes fotos que se han hecho viral en los diferentes medios, ha vuelto a reaparecer en sus redes sociales y esta vez lleno de nostalgia. Hace varios días, el pequeño, debido a la cantidad de mensajes que recibió por su padre confesar ante las largas audiencias, que era el principal autor del hecho que los enlutó, Juan David tomó la decisión de dejar pública su cuenta de Instagram nuevamente y activar la caja de comentarios. El 27 de enero fue una fecha que quedó marcada en muchos porque hubiera sido el cumpleaños de Marleny Hernández, número 69. En medio de la pérdida de su abuela y su tío Mauricio Leal a manos de su padre, el adolescente se tomó su red social donde muy poco permanece activo para dejar un mensaje en el que asegura que siempre la recordará y expresarle su amor. En el post, que tiene más de 3.000 reacciones, se puede ver una tierna foto donde aparece el pequeño abrazando a su ser querido. Además, dejó un conmovedor texto como descripción. Hoy tendrías 69 años, abuela, pero tú siempre vas a tener 68 y yo voy a seguir cumpliendo años. Siempre te extrañaré y te celebraré, porque sé que en el cielo están de fiesta con un alma tan pura como la tuya. Te amo. Como era de esperarse, tras la desgarradora publicación del menor, varios de sus seguidores le dejaron mensajes llenos de ánimo y buenos deseos. Por seguir con su frente en alto después de los inapropiados comentarios que ha recibido en los últimos días, tras confirmarse la culpabilidad de su padre y el proceso judicial que está pasando. Dios te llenará de fuerzas día tras día. Qué bello que la recuerdes siempre sonriente y siendo la mejor. Te envío un fuerte abrazo y que poco a poco vayas recuperándote de todo esto. Sigue adelante con fe y con visión. Eres un héroe por saber manejar las pruebas que la vida te ha puesto. Sigue con esa actitud y nunca te rindas, siempre con la cabeza en alto. Hermoso, guarda estos hermosos recuerdos y recuerda que cada persona es diferente y tú solo acumula amor en tu corazón. Mientras unos le aplauden, otros no están de acuerdo que el niño esté apoyando a su papá luego de ocasionar este lamentable hecho. Pues así lo hicieron ver en medio de las motivadoras palabras. Él no es responsable de la conducta de su padre. De lo que sí es responsable es apoyar al padre en estos momentos. Eso sería igual que apoyar el delito. Y es que todo fue luego de que Juan David compartiera en sus historias una fotografía acompañando a sus dos hermanas. Y Jonier, quien es su progenitor, luego de declararse culpable. Además, seguido a esto, dejó una publicación dedicada a su tío Mauricio Leal. Quien, según el menor, se había convertido en su segundo padre, ya que en repetidas ocasiones siempre lo apoyó en sus diferentes proyectos. La imagen lleva el siguiente texto. Gracias por ser ese padre incondicional y ese amigo que estaba para escucharme. Por ahora, en lo más reciente del caso, se pudo conocer que Jonier Leal Hernández logró el acuerdo con la Fiscalía y podría recuperar la libertad en 13 años, al reducir la condena con trabajo y estudio. Asimismo, tendría que pagar una multa de 200 millones de pesos. Y ustedes, luego de ver todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento.